Música Un agradecimiento muy especial a la vecinal del barrio Lausina que me ha tenido en cuenta para desarrollar esta actividad y bueno, agradecido, nosotros vamos a estar los martes y los jueves de las 19.30 a 21 horas este es más o menos el horario que tenemos hoy como verás, hace mucho calor cuesta un poco dejar la pileta ¿Pero tienen ganas? Yo las veo con muchas ganas No, 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 por sobre todas las cosas te quería decir que nosotros nos estamos preparando con calor y todo para la fiesta que es de ustedes, acá la del pueblo, la fiesta de las tres lunas Ah, para eso nos estamos preparando No, nosotros estamos preparando para participar en el festival de las tres lunas pero a su vez empezamos con la clase, empecé con las clases de folclore pero eso te decía al principio, un agradecimiento muy especial porque me han tenido en cuenta a mí para desarrollar esta actividad ¿Se puede seguir enganchando gente? No, por favor, si esto recién empieza ¿Sin tener que tener alguna noción previa? No, 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 para nada vení a divertirte, vení a pasarla bien vamos a aprender lo que podemos estamos hablando de gente mayor pero los chicos chicos, los chicos en sí bueno, hoy por hoy sabemos los momentos difíciles que se viven y bueno, esta gente, la comisión tiene por grandeza de querer atraer a los chicos sacarlos de la calle, sacarlos de los malos hábitos que hay no hace falta que entremos en detalles pero esa es un poco la propuesta de la gente Bueno, entonces venir directamente los martes, que se quiere inscribir y tenés que tener ganas de aprender de divertirte y de pasarla bien ¿Cuánto vamos a aprender? No sé No, lo importante es estar en la actividad varones también No, sí, varones, varones, mujeres de seis años en adelante sin límite de edad de seis años en adelante está todo el barrio invitado ¿Nos integramos? Sí, por favor A ver si se integra porque a mí yo veo que baila mucho baila mucho pero no habla Isabel me parece que tiene ganas de por lo menos saludarme Isabel, ¿cómo te va? Kike, muy bien ¿y vos? Bueno, vos ya había hecho alguna experiencia de baile Nosotros veníamos bailando con él y seguimos empezamos ahora acá No, porque yo las veía que se mueve que no es que estaban ahí perdidas No, no, sí hace unos años que estamos bailando y ya nos presentamos varias veces en las tres lunas también Bien Isabel es la primera que logramos que hable ¿Vos cómo te llamas? Irma Irma ¿Te gusta esto? Me encanta Por eso sigo donde va lo seguimos todos Bueno, yo sé que no quiere hablar mucho ¿Alguien más me va a hablar? No Pero sí le voy a preguntar a vos y a vos que son las que accedieron a hablar ¿Cuál es el baile la danza que más te apasiona dentro del género? ¿Qué es lo que más te apasiona bailar? La zamba Mirá cómo hablan de atrás de soplan Vení ahora ¿A vos también te gusta la zamba? Sí, me encanta ¿Alguna de la chacarera? También La chacarera ¿Le gusta todo? Nos gusta bailar Lo que sea folclore, todo ¿Qué es lo que nunca bailaron dentro del género folclore? ¿O todo bailamos? Todo Todo bailamos Lo que pasa es que bailamos siempre entre mujeres Por eso nuestra chacarera Es distinta porque es una coreografía para mujeres únicamente Los hombres de nuestra edad no aparecen a bailar Esto es más, me parece Esto me parece que es una mojada de orejas Sí, porque no baila No viene ninguno a bailar Gracias por ver el video